Salsa Nueva La salsa que yo te traigo tiene un sabor diferente Tiene lo que hoy en día le gusta a la gente Tiene un ritmo bien sabroso Pa' que mueva la cadera Para que goce la vida y olvide las penas Para que goce la vida y olvide las penas Lo que le gusta a la gente es lo que traigo yo Esto es salsa nueva con mucho sabor Lo que le gusta a la gente es lo que traigo yo Esto es salsa nueva con mucho sabor Lo bailan en Cali, Puerto Rico y Nueva York Esto es salsa nueva con mucho sabor Los que dicen estar arriba que están medio asustados Los que dicen tener el swing también están preocupados Oye, los que dicen tener el swing también están preocupados Lo que le gusta a la gente es lo que traigo yo Esto es salsa nueva con mucho sabor Lo que le gusta a la gente es lo que traigo yo Esto es salsa nueva con mucho sabor Esto es salsa nueva con mucho sabor Panela y tener salsero Aquí traigo con esmero esta salsa Con mucha clave y sabor Esto es salsa nueva con mucho sabor Mucha gente la pedía y prometí que le traería este día Para todo el bailador Esto es salsa nueva con su propulsor Con mucho sabor Estamos cambiando el mundo Como un mensaje profundo A la salsa nueva con mucho sabor A la salsa nueva Dale cuquito Con clase Con clase Aquí en el frente con valentía es que voy Aquí yo canto con ritmo la salsa Llevando la salsa nueva con el swing de la vieja escuela Aquí yo canto con ritmo la salsa Con respeto a los pioneros pero la canto a mi manera Aquí yo canto con ritmo la salsa de hoy Positivo, constructivo, hasta el día en que me muera Aquí yo canto con ritmo la salsa de hoy Y yo soy Edwin El Calvito Rex Villarini Para el salsero exigente Con chorrismo Que se guerra de lo mismo Que no suena como antes Ay, deja ya ese pesimismo Y la salsa nunca se muere Con chorrismo Y a ni que la demostrao Y con uso y pesado Pero tenemos lo creado Y color y colorado Esto es un cuento acabado